Ahí está, ahí está Luisito Rosario, está por ahí Ven acá Luisito, que vamos a compartir otra vez, ven acá Luisito Rosario, está por ahí La inquieta del barrio Sol, se acerca la Navidad La Navidad, 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 la Navidad La Navidad, la Navidad La Navidad, 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 la Navidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!